Hola chicos, hoy como veis no voy a hacer la cabecera, simplemente vengo a hablaros de una especie de mini blog sobre lo que creo que es la vida en general, ¿vale? La vida en general. Sí, es así de triste, tengo que hacer este vídeo porque resulta que por circunstancias de la vida me han hecho ponerme en varias situaciones y me han hecho plantearme ciertas cosas. La vida es muy perra y esto es el primer punto de todos, ¿vale? Nos pone constantemente obstáculos en nuestra vida para que los sorteamos o sorteemos y nos pone a prueba constantemente. Constantemente estamos haciendo cosas que no queremos, constantemente estamos aprendiendo cosas que no debemos aprender, constantemente estamos viendo cosas que deberían estar omitidas, peleamos habitualmente con la gente que no queremos, pero ahí ya entramos dentro de otro debate porque considero que las peleas son básicamente cosa de dos. Hay un dicho bastante conocido que dice que dos personas no pelean si uno no quiere. Lamentablemente vivimos en una sociedad en la que dos personas siempre quieren discutir y esto es así de triste, ¿vale? Por mi parte yo soy una persona bastante tranquila y creo que la gente que me conoce lo sabe, a veces soy un tanto irónico, pero es mi personalidad y creo que no es malo, ¿vale? Pero básicamente pues no estoy últimamente muy bien para grabar vídeos, lo intento, intento motivaros, intento transmitir al canal pues esa alegría que siempre he tenido, esa alegría, esa fuerza de fuerza que he sacado siempre en los vídeos, ese ímpetu, esas ganas, pero es bastante difícil cuando las circunstancias te ponen problemas, ¿vale? Hay otros motivos ajenos, ¿vale? Personales, en general la vida, que hace que a veces te replantees ciertas cosas. Y me he replanteado a veces dejar el canal, dejar un tiempo aparte del canal y los vídeos que tengo subidos ir subiéndolos, pero me he dicho no, no voy a hacerlo, voy a seguir subiéndolos a pesar de que hay gente que quiere que lo deje, hay gente, pero por otros motivos, no porque sea malo ni mucho menos, ni porque ofenda a nadie, básicamente porque me quita horas de lo que es la vida, ¿vale? de la sociabilidad que tengo. Entonces, mucha gente critica el hecho de, bueno, estas personas critican el hecho de que no paso tiempo con las personas que debiera, estoy demasiado tiempo aquí encerrado para el deleite o para que disfrutéis vosotros. Entonces entra un dilema bastante grande porque yo sí que me divierto haciendo estas cosas, pero a la vez tengo que compatibilizar con una vida social, una vida social que ahora mismo es prácticamente nula. Vida social, vida sentimental, vida de estudiante, entonces es bastante difícil y tenéis que entenderlo, las personas que quizás estén en mi lugar o no en mi lugar, sino por ejemplo las personas que trabajen y que quieran quedar con la gente, pues verán que es un poco difícil a veces cuadrar con los horarios de los demás y esas cosas, pero bueno. Dicho eso, también quería decir que, pues eso, que si me veis triste o me veis un poco apagado, espero que no os preocupéis, de todos los baches se sale, de todos los baches se sale, todos, esto lo tengo científicamente comprobado y espero que en unos días, pues, pueda transmitir y pueda volver a grabar los vídeos que tengo pendientes de hace tiempo. Últimamente estoy subiendo mucho CSGO porque creo que, voy a ser sincero, es uno de los vídeos más fáciles de grabar, simplemente no hace falta poner el 2.0 y que me veáis la cara de triste, simplemente os escucháis mi voz y la voz a veces transmite cosas que la cara no puede transmitir, es decir, vosotros me estáis viendo ahora y seguramente veis rasgos de mi cara, aparte del grano este que tengo aquí, veis rasgos de mi cara que, pues, denotan que no estoy feliz o que no estoy en mis plenas facultades o como debería estar. Es por ello que prefiero grabar vídeos en NO 2.0, subí a Rainbow Six, subí CSGO, subí Colat y, bueno, tengo pendientes alguno más, y sí que los voy a subir tranquilos, ¿vale? Espero que me deis un voto de confianza, sé que en el último vlog dije que iba a subir vídeos constantes, pero las circunstancias no me lo han permitido y nada. A todas las personas que estén en la misma situación que yo, que estén un poco de bajón, de chafón, decir que no merece la pena quedarse ahí abajo, ¿vale? Porque siempre hay alguna forma de salir de todos los baches, de todos, ya sea buscando ayuda de un amigo, ya sea buscando apoyo en un familiar, ya sea buscando consuelo en el hombro de tu pareja o quien sea, o de tu madre o algún familiar. Dicho esto, tranquilos que volveré, volveré y espero que con más fuerza que nunca. Eso sí, espero que los vídeos que haga sean de más calidad, porque estoy viendo que los estoy haciendo un poco bastante a lo loco y no me gusta tanto. Entonces quería comentaros también que voy a disminuir el número del día que vuelva, que va a ser dentro de poquito, espero. No quiero poner fecha, ¿vale? Pero espero a que, o sea, no voy a poner un número en concreto, es decir, el 16 de diciembre, ¿no? Estamos a 14. No quiero poner un número en concreto, pero espero que antes de que acabe este año, pues esté ya en activo como estaba antes y que disfrutéis tanto como lo hago yo con los vídeos, ¿vale? Básicamente. Yo no hago esto principalmente por monetizar, puedo hacerlo, evidentemente, pero no lo hago por monetizar. Me gustan mucho jugar los videojuegos, me gustan muchísimo y lo hago para compartir la experiencia esta con vosotros. Y todo esto que os estoy diciendo no lo hago sobre ningún guión escrito ni nada. Tengo aquí el escritorio y básicamente son palabras que salen de mi cabeza. Deciros también que si necesitáis cualquier cosa, sabéis de dónde contactar conmigo por YouTube. Os dejé en un vídeo en Twitter mío, o sea, que podéis usarlo perfectamente para contactar conmigo si tenéis algún problema, si queréis transmitir alguna cosa y yo puedo hacerlo por vídeo. Si queréis hacer una colaboración, estoy abierto a cualquier cosa y lo que queráis, ¿vale? Si podéis hablar conmigo personalmente, aunque no me conozcáis, yo soy una persona que sé escuchar y puedo transmitir mensajes y puedo ayudar a bastante gente. A pesar de eso, de que no me conozcáis simplemente por una pantalla y si sentís que no tenéis a nadie, ya sabéis a quién acudir, ¿no? Soy un psicólogo a distancia o un terapeuta, llamémoslo terapeuta porque psicólogo no tengo la carrera, pero un terapeuta así medio que a distancia. Y nada, dicho esto, espero que este mini-blog os haya aclarado ciertas dudas de por qué no he estado en el canal todo el tiempo que debía. No le he dedicado todas las horas que yo quería y ya sé que hice un vídeo, que lo estoy viendo ahora, que se llama Motivo de mi ausencia y unas cuantas cosas más. Me retracto de lo dicho, pido disculpas por ese vídeo porque dije que iba a subir vídeos más regularmente. No he podido hacerlo, lo siento. Ya, bueno, sabéis que tengo una hija también, entonces no me quita tanto tiempo porque dije que me quitaba bastante tiempo, pero no me quita tanto, ¿vale? Puedo compaginar las cosas. Y espero que en un futuro, pues, tengáis más contenido, mejor, vamos a rectificar, que tengáis contenido de más calidad y que haya más interacción entre vosotros y yo, ¿vale? Porque muchas veces me decís, oye, que tienes el sonido del juego muy alto, ¿de acuerdo? Si me lo decís, pues, al siguiente vídeo lo tendréis mejor. Tienes el vídeo que se te ve muy oscuro, ¿vale? Le subo el gama y ya está, no hay ningún problema. Todo esto espero que os lo toméis como algo positivo, algo que necesitaba decir y que nada, que la vida no siempre es como uno piensa o uno quiere que sea. Ya os digo, las pruebas de la vida son una mierda y espero volver con más fuerza que nunca al canal, que dentro de poco os divirtáis como lo hago yo y que formemos una gran familia, sobre todo, ¿vale? Porque este yo quiero que sea un canal abierto, quiero que sea un canal en el que todo el mundo pueda participar, no solo seáis meros espectadores, que si queréis dejar comentarios y queréis salir en algún vídeo, podéis hacerlo porque estáis en vuestros derechos. Yo considero que YouTube es una plataforma abierta que nos deja la oportunidad a los youtubers de interactuar con nuestros suscriptores, cosa que muchos de las personas que empezaron de abajo y están ahora mismo en España o en el mundo incluso, no hacen, no lo hacen una vez cada mes o cada cierto tiempo. Yo no considero eso, ni mucho menos. Ahora mismo tengo todo el tiempo del mundo de contestaros, ya os lo dije en un vídeo. Tengo todo el tiempo del mundo de que participéis en vídeos que yo pueda hacer. Tengo todo el tiempo del mundo de saludar a quien queráis, no hay ningún problema y espero que de corazón veáis que esto no va con maldad, simplemente es un vídeo informativo del canal, ya que hice uno hace tres días y no me convenció del todo porque dije verdades a medias y una verdad a media es una mentira a medias. Entonces quería dejarlo claro, básicamente. Espero que comprendáis que no siempre las personas están bien, que tenemos nuestros problemas y que volveremos en cuanto recuperemos la fuerza de vivir en este sentido, en el sentido de transmitir la fuerza que tengo yo a vosotros. Espero que sin más nos haya resultado un vídeo pesado, espero que os haya resultado un vídeo por lo menos entretenido, con mis palabras, porque ya os digo, voy sin ningún guión escrito, como muchos youtubers que tienen dos pantallas y van leyendo lo que dicen. Yo para nada, yo solo tengo una, soy pobre y es lo que tiene. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo, un saludo y hasta, nunca mejor dicho, la próxima.